En Antofagasta tenemos una clase de personas tremendamente privilegiadas y visten bata blanca. Usted sabe perfectamente a quiénes me refiero. Los médicos en Antofagasta han creado un ecosistema tan perverso, la mayoría de ellos en contra del paciente que hoy día ni siquiera lo notan. Está tan institucionalizadas ciertas prácticas que finalmente terminan en una suerte de humillación hacia los pacientes, que es verdaderamente indignante, pero parece que ellos no se dan cuenta. Y como no se dan cuenta, va bien que nosotros lo expliquemos. ¿Cómo va a ser normal? Y esto vamos a dividirlo en el ámbito público, atención salud pública y privada. En el ámbito público, ¿cómo va a ser normal que adultos mayores tengan que sacar? Ahora a las 6 de la mañana y tengan que esperar toda la mañana para ver si es que llega el médico a las 2 de la tarde y estar de vuelta a sus casas si es que a las 6 de la tarde, porque no solamente esta cuestión es sacar el número, sino que esperar a que llegue el médico. Y cuando el médico no llega, porque le pasó una urgencia, resulta que ese adulto mayor tiene que volver a su casa sin la atención médica. Y ojo, y haga una diferencia, que usted no le pague esa consulta en el ámbito público no implica que no se le pague. Usted le está pagando a través de sus impuestos al médico. Pero cuando el médico se ausenta, se atrasa y dice que es una emergencia, créame que al médico le interesa un níspero, si usted le cree que fue una emergencia. Y por eso no pude llegar. ¿Por qué? Porque está institucionalizado una falta de respeto hacia los pacientes. ¿Recuerda usted, finalmente, cuánto rato ha usted compartido con un médico si es que son 10 minutos de ese con una piedra en el diente? Porque hoy día no solamente quiero plantear un cuestionamiento hacia los médicos desde la parte no técnica, ni siquiera técnica, es desde la parte humana. Donde finalmente ni siquiera dan 20 a 30 minutos para explicarle a un paciente que no sabe de medicina qué más le aqueja. ¿Y por qué particularmente uno debe ser más exigente con los médicos? Porque no pueden guiarse solamente por el aspecto económico. Porque quienes llegan a ellos lo hacen en una condición de enfermedad. Llegan padeciendo algo, llegan, por ende, en una condición de debilidad respecto a ellos. Y lo que buscan muchas veces es no solamente un tratamiento médico, sino que un tratamiento empático con el paciente. Que se dé aunque sea 20 minutos, 20 minutos para explicarle a un adulto mayor cuál es su problema. ¿Se acuerda usted cuando llegaron a Tocopilla médicos de España y de otras partes del mundo? ¿Cómo reaccionó el colegio médico de Antofagasta? Fierre oposición. ¿Sabe por qué llegaron los extranjeros a Tocopilla a ejercer como médico? Porque ningún médico chileno quería irse a Tocopilla. El concurso se había hecho varias veces. Y estaba desierto y necesitaban médicos en Tocopilla. ¿Por qué fue la fierre oposición del colegio médico? Digo, solo lo sabrán ellos, pero las señales fueron bastante claras. Las señales que dieron en su momento, junto con otros médicos chilenos, al rechazar bajo la excusa de la UNACOM la llegada de médicos a Tocopilla, es que el mercado es económicamente tan rentable para los médicos locales que hay que cuidarlo. Porque la torta, entre menos, se reparte con pedazos mucho más grandes. Esa fue la señal que en su momento se dio. Y dígame usted acaso que cuando va a un consultorio, cuando vamos a cualquier tipo de consulta, que un médico extranjero te diga, hola, ¿cómo estás? Se dé cinco minutos más para preguntarte cómo te sientes. De inmediatamente nosotros lo evaluamos mejor. Solo porque te dice hola y te trata bien. Porque también hagamos un punto en el ámbito público. Cuando llegan los médicos extranjeros y saltan los médicos chilenos a tratar de defender la plaza, porque el negocio es reducido pero bastante atractivo, estamos hablando de médicos que llegan a ejercer a consultorios. Es médicos que llegan a ver complejidades muy bajas. Es decir, con un conocimiento mínimo de cualquier parte del mundo debe tener un doctor. No estamos hablando que eran médicos extranjeros que iban a llegar a hacer una operación a corazón abierto. Sin embargo, la señal que se da en su momento y que se mantiene hasta el día de hoy es bloquear el ingreso de los médicos extranjeros porque hay que cuidar el negocio. ¿Qué es lo que pasa en la consulta privada? Es normal, o al menos créame que se lo han hecho ver así, que uno tenga que pedir toda una mañana permiso en el trabajo para que un médico lo atiende en la consulta particular porque tenemos el sistema de atención por hora de llegadas que, créame, en ninguna parte de Chile se ocupa. En ninguna parte de Chile. En ninguna parte de Chile usted que paga una consulta, que junta el dinero para una consulta particular, porque asume que eso es un mejor trato, se encuentra exactamente con los mismos vicios del mundo público. Porque además son los mismos médicos. Entonces, lo que quiero ir acá, es finalmente, es que es necesario que los médicos de Antofagasta entiendan que ellos están haciendo gran parte del problema de la salud. En lo que respecta al trato con el paciente. Los antofagastinos merecemos un mejor trato, merecemos un trato digno, y no porque aquellos que estén pagando o no pagando un servicio público, es porque ellos hicieron un compromiso, finalmente, con los pacientes al momento de jurar como médicos. Y ese compromiso, hoy, en Antofagasta, no se ve prácticamente en ninguna parte. Gracias por escucharnos en este espacio de opinión de Timeline.cl y Antofagasta Televisión. Nos vemos la próxima semana.